Listo amigos, ya estamos por acá amigos Recuerden, pues ahorita somos del GPI Este uniforme es el clonado No es el mismo Vamos a sacar la potente unidad La Karakara Ahí estamos ¡Ah perro! ¡Qué mamalona! ¡Qué mamalona amigos! Ahí está, ponte de malo lo que voy a hacer amigos Tire, tire A ver, vamos a dejar el arma de ahí, la Brownie Si no me acuerdo que se llama así la Brownie No me acuerdo como se llama Eh, color mate A ver, belicoso Este color no me desagrada tanto A ver Uy Este de aquí me agrada más amigos, así mero Eh, les recuerdo amigos que Aún no he configurado para que se puedan Meter diferentes tipos de soldados Así que voy a poner los mismos Que me voy a copiar a mí mismo Amigos, básicamente Porque aún no he configurado Mis compañeros que vengan así Definite vestimenta, vaya O diferente cara Pero bueno, vamos a hacerlo para más rápido Y practicidad Vamos a hacerlo de esta forma ¿Dónde estoy yo? De aquí soy yo De aquí soy compita Perfecto Vamos a darle Un azul marino Un azul Entendan los cristales Otra la atoniamos amigos Aguantenme A ver, si no me recuerdo En esta cameta caben Eh, una, dos, tres, cuatro personas más Dos, tercera Y un cuarto Listo amigos Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Y fuga dijo la ruga Adelante mi comandante Vámonos señores Hola compas, Cristian, amigo ¿Qué pasa, carac? Bienvenido directo Compañero Listo Vamos a entrar por acá En tintarle los cristales Entonces por black Ahí está Y listo Ya quedó Ya quedó amigos Déjame poner algo por acá Mis amigos Andamos, tirado Una disculpa Ya estamos Hola compas Cristopher Gómez por acá Luis González Alexis Hernández Alan García El millón Román por acá Qué vale Ya me voy Me iba pero yo Ya me iba pero saliendo Yo bato Ahí está amigos Ahí está la mamalona Vamos a dar reviews Ahora sí Que quebrío Ay voy Como de que no quema Que es una F350 Vámonos 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 Güey Como quema vato ¿Eh? Váste A ver Puse una Puse una canción Que no era nada de Nada que ver con eso A ver Es que no sé Rolás Rolás yo Güey Tema que médico Le voy a poner esto Amigos De qué rollo Vámonos Vámonos Hola Nayer Uriba Por acá Un saludo Eso amigo Vamos a la ciudad O qué rollo Vámonos 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 Esta camioneta Estaba Mamadísima Está Buenarda Deja Voy aquí Amigos A la comisaria Vámonos Darle una Balacera Marino 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 Tírale 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 Vamos compa Vamos compa Que no se vea Que no se vea Que no se vea Vámonos Que no se vaya ¿Dónde está Güey? Este güey También es contra Amigos Se vea la marina Güey Dale compa Dale compa Hola amigos ¿De cuándo juegas GT5 Desde el 2016 Si no me recuerdo? Más o menos Ya no puedo compartir Ya no lo comparte Compita Ah Se quemó Esta rueda Se me hace chidiña Aunque no me gusta Este tipo de canciones Pero se me hace chido El tono El red Que tiene Vámonos Vámonos Boom Boom Hijo de que errar Se queda en el árbol Si no mato Ah no amigos También la carpeta Que veamos Contras amigos Que veamos De las fos F-50 Por ejemplo Este güey Es contra amigos Este güey es contra amigos Andan en el bar amigos Andan en el terreno Prohibido Ándale güey Ándale güey Cuánta copa Cuánta copa También el marino 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 güey Aló Que chido Se ve como va a trotar Ese camioneta Vato Aló A la más Ser güey Está mamadísima La camioneta Hermanos Mamalona Fue hermano Fue de aquí A veces no se ve nada Porque la entintada Que está güey Dale copa Dale copa Quítate señor Este güey Vámonos El que eres policía No, no No soy policía Ya güey Dale güey Dale güey Ya no soy poli Vato De hecho Ya la policía En contra mía Vámonos Vámonos Fuga Está chido Topón Amor Pobre vato Nada que ver Solo que va a José Luis Dorantes Solo, solo Este güey Este güey Uh Ha batido Álame este Llego una Llego una Llego una Este güey Del mocho Vato What the way Quiere copa Raúl Como andamos Ve a la ciudad Roba el nombre De la canción De fondo El maquiavélico La gringa Está buena La neta O sea No me gusta a mí Este tipo de canciones Pero el sonidito Y todo el rollo Me agradó Me agradó Para el momento Del juego Vaya Hola el topón del diablo Otra prematura Bueno Comita Como andas Compa Raúl Ya todo chido Con Con la muchachona O que reyo Vamos para la ciudad Vamos para la ciudad De qué De qué Tienes Soy del GPI Hermano O sea Para no meterme en pedos Con ninguno Le puse GPI O sea X güey Gracias por invitar Inventado por mí Sí, sí, sí Abro paso Escuches que errores Me los llevo Vámonos Aquí, amigos ¿Por qué tenemos Una mamalona Si no podemos Andar por todo terreno? Uh Aguantame Nosotros ponemos Rolas Aguantame Porque luego Me dan copyright El helicóptero Chopa Chopa De la federal Tómalo 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 Ahora Ahora No Me tomaron El compa Me tomaron El compa La batieron Y la batieron Mato Puga Pensé que se te había olvidado No hombre Que se me va a olvidar La música Le recuerdo El maquiavélico La gringa Así se llama La gringa El maquiavélico Déjame sacar otro Brody Amigos Porque Este boy Se me lo tumbaron ¿Dónde era? Tócalo aquí Aunque El aumento de la velocidad Te dan copy En muchas canciones Aunque se las aumente De hecho Esta la tengo así aumentada Pero Hay unas cuantas Como no sabes tú Cual va a ser La que La que de copy Pues Es un jugársela Amigos Déjame Ocupo copiar Uno de los que está conmigo Para que vayan a la torreta Tengo que me protejan Estos vatos ¿Cuál es el nuevo? ¿Cuál es el nuevo? ¿Este es el nuevo verdad? Vámonos 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 Sí wey Suábanse Suábanse De nuevo Jórrele carnal Súbete wey Tiene escopita Vámonos Primero vamos a quemarle Las nariz Amigos Vámonos Así Está bien guapa Esta camión Está muy Muy chida Olo Este wey Demonios De la selva Dicen por acá Va Ahorita la ponemos Ahorita la ponemos Aguantame Ahorita me dicen las rolas Amigos Porque de verdad se me olvidan Como yo no conozco De este tipo de rolas A la bestia Quítate carnal No sé No sé No sé qué rollo No sé qué rollo amigos Ahorita Ahorita me la dicen Paps Ahorita que se cabe esta Tiene escopita Tiene escopita Ala, ve este, güey El topón de la 9-2 Topón de 9-2, dice por acá Güey, 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 güey Güey, con que no me pongan los Bearcats Estamos bien ¡No! ¡Oh, la llanta, güey! ¡No! ¡Me pusieron pincho! ¡Copa, súbase, güey! ¡Súbase, compa! ¡Uh! ¡Súbete, compa! ¡Súbete, güey! ¡Le pusieron los pinchos, güey! ¡Qué buenos pinchos me tragué ahí, güey! ¡Hijos de ese, qué horror! Apuestro en su comentario Cárteles, anda ¡Uy, les fallo ahí si no me gustan! ¡Salió volando, mi copita! ¡Ándale, güey! ¡Holo! ¿Cómo este güey salió volando? ¡Hombre, güey! Por ahí no bajo Por ahí no paso yo, güey ¡Anoche! ¡Te quedé perdido, compa! ¡Daniel Pereira! ¡Salud, hermano! ¡Hasta te cierran el canal! ¡Sí! Con esas... Yo creo que sí ¡Hagasta para allá, señor! ¡Chale, güey! No hay que hacer darle y esquivarlo ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Llevo a la federal, vato! ¡No veo nada, güey! ¡No veo nada! Lo deja de seguir Sí, no me agradan No me gustan Sorry, not sorry Este, amigo Aquí en la ciudad Se va a hacer un despapalle Total Voy a la American Truck ¡Hasta para allá, camarada! ¡Ves, hermanos! A ver, vamos a hacer un topón aquí, amigo Vamos a hacer un topón aquí, güey Vete, mejor aquí no, aquí no Bueno, sí, 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 aquí sí Ahora, güey, ahora, güey ¿Quién me está tirando, vato? ¿Me tiró un... No, ¿quién me tiró, güey? ¡Uh! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Ah, compa, 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 que yo siempre le tiro a mis compitas, güey No quiero cometer errores contigo ¡No manches, mato, todo un cargador, güey! ¡Ah, vienen de dos! ¡Vienen de dos, cochinos! ¡Doratino, güey! ¡Uh, ya va! ¡Retirada, rato! ¡Retirada, vato! ¡Retirada, cámara, no, súbete, güey! ¡Ya me los tumbaron! ¡La bestia! ¡Ale, vamos a hacer, compita! ¿Estás vivo, güey? ¡No, hombre, que va a estar vivo ese vato! ¡Uh! ¡Vámonos, vámonos! Me jorraron la playlist Es que... Bueno, ahorita, ahorita la pongo Yo, la neta, nomás ahí le puse una canción Y le miré que me hizo una playlist Y la... Le puse Aguanta, aguanta, güey Pártan estos bros para acá, amigos ¡Aguévenme, vatos! ¡Aguévenme, vatos! ¡Vale, güey! ¡Y qué menso, vato! No le puse vida a estos güeyes ¡Súbete, güey! ¡Súbete, güey! ¡Ah, la ves, carnal! ¡Oh, güey, F! ¡Hola, copa, Daniel, amigo! ¡Qué rollo que les voy a dar! ¡La mamalera ya es bien tumbada, güey! ¡No te pases, recesión, amigos! ¡Se hará el enfrentamiento de nuevo, güeyes! ¡Pos que se arme, hijos de aquí, horrores! ¡No, macho! ¡La camioneta se desapareció, güey! ¡Era mi... ¡Oh, shit! ¡Era mi cobertura, güey! ¡Era mi cobertura, vato! ¡La camioneta! ¡Ya era ese, capa, José, amigos! ¡Salud, hermano! ¡A la ves, carnal! ¡Súbense, amigos! ¡Súbense, súbense! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Esta casa tampoco gira tanto que digamos, eh! ¡Oye, oye, oye! ¿Qué pedo que me está de arreglar? ¡No sé qué rollo que es esa canción! ¡Esta la va a... la va a pasar! ¡Eh, ayúdenme! ¡No sean gachos! ¡Policías! ¡Digo, cholos! ¡Policías! ¡Entrégate! ¡Dice! ¡No! ¡Saludos a unos de mi trabajo! ¡Neta! ¡No te dejan salir! ¡Oye, pues! ¿Vas a salir a las 10 o qué rollo? ¡Ya es muy tarde! ¿Para que te vayas o qué rollo? ¡Cálmese, cálmese! ¡Y ya sacaron los Bird Cuts! ¡Ya sacaron los Bird Cuts, amigos! ¡Los de la Federal! ¡Hijos, qué raro! ¡Ay, perdón! ¡Vamos a besarnos, güey! ¿Qué pasó, comita? ¡Abrón! ¡Qué rollo! ¡Sí! 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 ¡Ojalá me dejes salir! ¡Ya está! ¡Ya está platicando! ¡Oye, pero por qué te dijo que te quedas más rato! ¡Qué rollo! ¿Hay mucha gente? ¿O por qué? ¡Fútbol otra vez! ¡A lo mejor más al rato jugamos otra vez fútbol, amigos! ¡Con la camerita! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Viene bien enferrado, amigos! ¡Viene bien enferrado, güey! ¡Espérate, cochinote! ¡Alto para allá! ¡Los tanques, Axel! ¡Los tanques! ¡Wey! ¡No hay... ¡Dime que hay lanchas por acá, por favor! ¡Si no, por dónde voy a escapar! ¡No manches! ¡Vamos! Dice... ¡Hola, copa, Daniel! Eh... Bloqueado. ¡Salud! Ni le avisó. Hoy había... Obra en el teatro. ¡Ah! Si no se entiende por qué te estás quedando más rato. ¡Está para atender a la gente de la obra! ¡Táquilos! ¡Pásame un pique! ¡Pásame un pique! ¡Este, güey! ¡Voy a agarrar un... Un cambio, ¿no, amigos? ¡Voy a agarrar un pique! ¡Corre, luego! ¡Escápate! ¡Ponte la sierra! ¡La sierra! ¡Ah, sí, cierto, acto! Tengo una sierra y le voy a quitar todas las... Las cosas de policía. Para que parezca coche normal. ¡A ver, aguantame, aguantame, aguantame! ¡A la verdad, güey! ¡Siguen por aquí! ¡Uy, el tren! ¡Se estamparon! ¡Cámbios de coche, amigos! ¡Cámbios de coche! ¡Cámbios de coche! ¡No, macho! ¡Pero dime que no tengo... Dime que le tengo skin fuera, güey! ¡Para actuar en la obra! ¿A poco ya te vas a hacer una obra? ¿Por qué no me habías invitado a ninguna obra? ¡Ale! No me habías dicho que ya te vas a hacer una obra. ¡Miñocos son! Nomás la tengo así, amigos. No la puedo quitar el color. La tengo así, digamos. La GMC. GMC. La Sierra de Nali. ¡Hola, Luceros! ¡Hola, Luceros! ¡No, no, no! ¡Creo que no he llegado! ¡Hola, compa Axel! ¡Rio por acá! ¡Copa Cris! ¿Quién era? ¡Cristo Ortiz por acá! ¡Mario! ¡Se me fue tu comentario, hermano! ¡Lo siento! Déjame en tu canal, amigos, esta mamalona. Para que le hagan más chido. Ahí estamos. Ponte la rueda del Chalino Sánchez. El diablo. Aquí tengo una playlist, amigos. Y ahorita que se acaba esta playlist, ya le damos. De hecho, aquí está. Demonios de la selva. Me hicieron hace rato, ¿no? ¡A la vez, güey! Para andar viendo acá las playlists. ¡Quítate, güey! ¡Hola! ¡Güey, qué pedo! ¿Dónde están chocando toda la gente, güey? ¡Ve! ¡Se arme, pues! ¡Se arme la balazada, perros! ¡Granada, vato! ¡Coman caca! ¡Ahora, dios, vámonos de aquí! ¡A la vez están todos mis compitos! ¡Ya las tumbaron! ¡No manches! ¡Güey! ¿Qué hago ahí, güey? ¿Qué hago ahí? ¡Quiero las arrenadas! ¡No manches, vato! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡A la mace! ¡Abranse paso! ¡Porque aquí vengo yo! ¡Dice el trenecillo! ¡No manches, vato! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Abran paso! ¡Que ahí vengo yo! ¡A la mace, carnal! ¡Iba pasando el trenecillo, güey! ¡Casi me agarra el trenmato! ¡Casi me lleva a mí también, amigos! ¡Vamos ponerme de nuevo por acá la camioneta que traíamos hace rato! ¡La que sí viene artillada! ¡Ahí está! ¡Déjame cambiarle el color! ¡Enjime! ¡Rex! ¡Frenos! ¡Ok! ¡Así mero! ¡Esta vez le voy a cambiar lo que viene siendo la artillada, amigos! ¡Vean! ¡Una mini-me! ¡Cállate! ¡Lleva el chuchu! ¡Casi me ya ando llevando! ¡Vamos a poner el color negro, amigos! ¡Así! ¡Veate, güey! ¡Espérate! ¡No me estás tirando! ¡Aguéntame! 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 ¡Aguéntame a la gente que traemos amigos para acá! ¿Cuál soy yo? ¿Cuál soy yo? ¡Aguéntame! ¡Aguéntame! ¡Perfecto! ¡Eh! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Para pa pa pa! ¿Qué pasó, Santiago? ¿Cómo andamos, güey? ¿Cuántos caben? ¡Uno, dos, tres! Dijimos que cinco o algo así ¡Anda más, muchachos! ¡Vente para acá! ¡Espérate, güey! ¡Espérate, güey! ¡Vente para acá, güey! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Uno, dos, tres! Cuatro personas Van dos ¡Dos más! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ahora sí, güey! ¡Vámonos! ¡Judo, amigos! ¡Súbanse, amigos! ¡Súbanse! ¡Bórale, güey! ¡Qué bien el ferrocarril por acá, vato! ¡El ferrocarril! ¡La mini-me! ¡La mini-gun! ¡No vas a... ¿Qué? ¡No vas a hacer caso para irme! ¿Qué pasó, Ulises? ¡Andas de tóxico, hijo de tu killer! ¡Pinta toca! ¡Negra mate! ¡Ya está pintada negra mate, hermano! ¡Ya está justamente negro mate! ¡Uy! ¡Tus compas no duran ni cinco minutos! ¡Dios! ¡Ya le he puesto un poquito más de vida, amigos! ¡Para que duren un poquito más! ¡Ah, perro! ¡Sí sube! ¡Sí sube, güey! ¿Cómo no va a subir una F350, vato? Oye, güey, mamalona, eh Mamalona, güey ¡Sí subió, vato! ¡Uh! Ahí está Vámonos Oye, güey ¿Estarán los vatos motociclistas? Para darse una resia, vato Me la vi en de hace rato, güey ¡Ayúdenos! 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 ¡Tínalo, güey! ¡Tínalo, copa! ¡Uy! ¡Tínala, mini-me! No, macho Es que con la mini-gun, güey ¡Tínalo, copa! ¡Tínalo, copa! ¡En 20! ¡Simón! ¡Simón, a la mona! ¡Puha! ¡Eh! ¡Ya me lo! ¡Eh! ¡Párate, güey! ¡Párate, párate, compa! ¡Súbete, güey! ¡Súbete, hermano! ¡No! ¡Estás tirando! ¡Ya me dio en la llanta este güey! ¡Súbete, güey! ¡Súbete, chabaco! No la puedo tirar y me lo apacaste a este güey No, macho ¡Te protejo, güey! ¡Ya, bailo, macho! ¡Que siempre te lo protejo, dice! ¡Hasta para allá, chabaco! ¡Súbete, güey! ¡Súbete, güey! ¡A la vez, chabaco! ¡Oh, güey! ¡Sacaron los blindados! ¡Tira el blindado! ¡Le está tirando el el de este güey! ¡Sacaron los blindados, señores! ¡Venga, hay algo puito para atrás de las horas! ¡A la mano, carnal! ¡Beste, güey! ¡Anda! ¡Potente! ¡Ponte una anti... ¿Qué? ¡Antiardia! ¡Antiaérea, dirás! ¡Ya me las llantas todo terreno y blindalas! ¡Uy, uy, uy! ¿Le puedo dejar a estas llantas? Y nomás se las blindo, güey ¡No, macho! ¡Salió volando el compito, güey! ¿Está vivo? No, hombre, que iba a estar vivo Hasta allá están miradas las llantas ¡Aguántame, copa! ¡Aguántame, copa! ¡Súbase, amigos! ¡Súbase, camarada! ¡Le voy a cambiar el arma, amigos! ¡Se ve más delicosa con el otro arma, amigos! ¡Se ve más chida el otro arma! ¡Ahí está! ¡Se ve más chida con esta! ¡Se ve más acá! ¡Potente! ¡Ya me toca no, gato! ¡Ya me toca no! ¡Se van a copar al diablo! ¡Rosando en la ropa! ¡A la mazul, carrerna! ¡La Bowser! ¿El policía qué? Pasó de largo ¡Je, je, je, je! ¡A la veste! ¿De dónde viene esa unidad, vato? Venía del monte, ¿vieron? ¡Cochinotes! ¡Ora, ora, ora! ¡Saluditos, compa, Toño! ¡Ah! ¡No, agárrate, compa! ¡Agárrate, compa! Y se mató a esa miraza que ese güey ¡Ah, no estaba vivo, güey! Bueno, estaba porque ya no ¡Qué rollo, compa, Toño! ¡Ya me tomaron! ¡No te vas el de la artillada, güey! ¡No te pases de rotación! ¡Ah, sí, güey! ¡Ábrase lo abro, güey! ¡Uh! ¡A la vez esta, güey! ¡Está mamadísima! ¡Está F-350, güey! ¡Buey, ocupo el de las diadas, vato! ¡Ocupo el de las diadas, vato! ¡Súbete, güey! ¡Súbete, compa! ¡Córrele, güey! Vamos a hacer un perímetro, amigos ¡Périmetro aquí, güey! ¡R.P.G.! ¡R.P.G! ¡I, le dejé re, guato! ¡Me van a matar, vato! ¡Me van a matar, güey! ¡Uh! ¡Este vez, carnal! ¿Qué calibre trae la torreta? ¿Es la 50, güey? La que traigo ahorita es la 50 La otra era la 7.62 Pero si no recuerdo No sé cómo se llama, hermano 7 puntos sabe qué, güey La minigun Y esta es la cincuentona ¡Pora gente! ¡Manuel Obre Sobrador! ¡La mercia, porr! ¡Wey, ya vengo solo, vato! ¡Ya no hay nadie! ¡Ah, la bestia! ¡Eh, me salió del juego, porrón! ¿Sabes qué? Habré apretado Pero ya está, amigos Ya estamos ¡No me arresten! ¡No me arresten! Ahí estamos Ahí estamos Ya llega el ser Ricardo Saludos, Ricardo ¡Ya no tengo defensa! ¡Ah, la bestia, güey! ¿Cuál era la probabilidad Que viese un árbol ahí, güey? Donde iba bajando justamente ¿Qué tal, bro? Soy uno por acá Copa Cristian Godinez Un saludo, hermano Primero directo, carnal No, pues está pro ¡No! No, ya, ya, amigo Nomás sube Nomás me salí, bato No pasa nada Amigos, dejen su reacción, carnales Dejen su corazón Al directo, brodys Saludos, Copa Edgar, Javier, amigo ¿Qué onda? ¿Qué rollo con el pollo? Saludos ¡Hola, bestia! ¡Uf! ¡Manuel Obre! Esa camioneta resiste de todo Esta o la F-150 Que pasó hace rato Que la... Que la funamas ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy! Estoy loco, Paco Soy roja, amigo Cuíte mucho, hermano Voy a hacer mi enfrentamiento Acá adelante, amigos Acá adelante, mi comandante ¡Ay, perra! ¡Esperate, perra! Ahí estamos Hay que trabajar mañana Ya está, Santiago Suerte, hermano Saludos ¿Qué pasó, Martín? Lucas Saludos ¿Y si queda aquí? ¡Loro que acaba! ¡Ah, perro! ¿Vienes y me chocas? ¡Nombre, güey! Potente que estás Pero esta secretaria Está bien blindada, eh Pero se voltea muy rápido No le he trasladado de la forma correcta Para que no se... No pase eso ¡Me tumbó el artillero, güey! ¡Loco va a joder, hermano! ¿Cómo andamos? ¡Uy! Casi me estampo ahí ¡Aquí, venga, aquí, venga, aquí, venga! Se va a armar la balazada aquí, amigos ¡A la bestia! ¡Ja, ja, la... ¡Esto, güey, son malos! ¡Redores! ¡Esto es bueno, güey! Ahora sí, güey, ahora sí ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡Agráralo, güey! ¡No, macho! ¡No me dejó agarrarlo! ¡No, macho! ¡Más que tengo un compa, neta! ¡Es neta que más tengo un compa, ya! ¡Pala, macho, señores! ¡Retirada! ¡No funcionó la emboscada! ¡Súte, compa! ¡Te quedas, güey! ¡Se va a quedar, dice! ¡A la masa, carnal! ¡No me voy, güey! ¡No me voy, carnal! ¡No me voy! ¡No más que nada! ¡A agarrar la torreta! ¡Súbete, güey! ¡La torreta! ¡Súbete, Benzú! ¡No se sube, amigos! ¡El mono! ¡No, Efe! ¡No! ¡No se habló de que andaba en la... ¡No, Efe! ¡No, Efe! ¡No, Efe! ¡No, Efe! ¡No, Efe! ¡No, Efe!